Érase una vez una zapatería. Ahí vivía un chico lleno de creatividad. Él piensa que los sneakers son una ventana a tu interior. Si pones todo de ti en un diseño, será un éxito. Cuando me ponga esos sneakers, será mi historia. Para muchos, sus sueños pueden ser inalcanzables como un castillo en las nubes. Darius King. Pertenece a la realeza. Diseñar para la marca King de tu padre, esto es un sueño. Lo puse con esta unos meses. Necesitamos algo que impresione. Falta una nueva imagen. Alguien nuevo. Si encuentras a un diseñador con quien te entiendas que tengo una historia, lo probaremos. Solo hay que encontrarlo. Tienes mucho talento. Solo dibujo en mi cuaderno. Soy un empleado. Ves lo que diría tu padrastro, no tú. Este es el mundo real, no garabatos o baratijas como las que sueñas. También levanta eso, él. Se aferró a sus sueños, pero ¿el reino le dará una oportunidad? Magia. ¿La gala de caridad de King? Sí. Diseñé unos sneakers. No tengo tiempo suficiente. Por favor, tienes sneakers que diseñar. Te esforzaste tanto. Listos para la gran noche. Perdóname. Espera un momento. ¿Tú los diseñaste? Tú eres el chico del que todo el mundo ha estado hablando. Tengo que llevarme al chico. Justo ahora. Tengo un... ¡Me castigaron! ¿Qué va a pasar con sus sueños? No. Mi sneaker, mi sneaker. ¡Corre! Bueno, eso sería una magia muy especial. Bueno, ya... ¡Suscríbete al canal! Gracias.